¿Qué me puede dar perdón sólo de Jesús la sangre? Y un nuevo corazón sólo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz sólo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz sólo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Veo para mi salud sólo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud sólo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies sólo de Jesús la sangre. El cordero digno es sólo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Amén. Amén. Amén.